qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal extraemos lo que se dice que podría ocurrir hoy domingo donde se jugará por la villa y la sentencia donde pues bueno famosos o contendientes serán los dos ganadores quien quien obtendrá la victoria será el equipo rojo será el equipo azul tanto en la villa como en la sentencia vamos a ver qué es lo que se comenta qué es lo que se dice al respecto de lo que estaremos viendo hoy domingo realmente muchos esperaban que juego por la villa fuera hasta el lunes por la villa exatón fuera hasta el lunes sin embargo será este domingo en un doble juego es decir primer juego será por la villa y el segundo por la sentencia de la sentencia de marisol que de la sentencia de lillian que se dice al respecto así que pues bueno vamos vamos a ver qué podría suceder en esos juegos así que comencemos hablaremos primero del juego por la sentencia aunque parece que va a ser el segundo juego que estaremos viendo en el en el episodio por por la tv sin embargo vamos a ver primero de ese de ese juego del juego por por la sentencia y posteriormente hablaremos de quién gana o quién se dice que gana el juego por la villa exatón no olvidar que son son rumores aunque hay hay mucha conversación con respecto a estos dos rumores será casi por hecho casi va a suceder pero bueno vamos a platicar uno por uno así que primero hablemos del juego de la sentencia y posteriormente del juego por la villa exatón quien podrá obtener la victoria así que bueno hablemos por la sentencia primero vamos a ver parece que vamos a ver 22 sentencias o tres incluso en una primera sentencia que será este día domingo y posteriormente vamos a ver otras dos además de un juego internacional que ya hemos platicado en un vídeo anterior un vídeo que va a ser contra perdón un juego internacional que va a ser contra méxico este vamos a ver también en un vídeo posterior que podría ocurrir ahí así que habló primero del juego de la sentencia les decía que posiblemente veamos otros dos o un juego de inmunidad va a cambiar el formato de eliminación pero en este vídeo centrémonos sólo en la sentencia de este domingo y en quién podría ganar la villa analicemos la torre de efectividad también aquí vemos el equipo de los famosos que ellos han tenido una mejor semana o al menos hasta el día viernes ha sido una semana más productiva para para ellos han obtenido la mayor cantidad de victorias sin embargo el equipo azul ha cerrado pues bien ha obtenido el juego por la exa store los puntos exa store ahí compraron algo para escuchar música y afinar la puntería así que bueno eso es una buena noticia para ellos que no se hayan ido hasta el momento con sin ninguna victoria con un cero en el marcador han ganado con lo menos un juego bueno por parte del equipo de los de los famosos Elsa en este momento es la líder del equipo son números extraoficiales se ve que ver la tabla oficial pero Elsa Ocate podrían ser la líder nosotros tenemos a Elsa había que esperar la tabla oficial que lo que comenta y por el lado del equipo azul Esteban sería el líder o bien podría ser Aldo nosotros tenemos a Esteban como líder del equipo de los contendientes hasta este momento así que menor el menor porcentaje por parte del equipo azul menor porcentaje de efectividad por parte de las mujeres porque empieza ahí el ciclo de la sentencia pues bueno Lilian tiene el menor porcentaje de efectividad en este momento de hecho nosotros tenemos salvo que nos haya escapado algún detalle por ahí tenemos que Lilian no ha ganado su primer punto aún aún así aunque hubiera ganado un punto sigue siendo quien tiene el menor porcentaje de efectividad está seguida por ni más ni menos que Cintia Lilian menor porcentaje Cintia siguiente menor porcentaje pero hay que comentar algo como lo veremos en la tabla un poco más adelante tanto Alejandra como Isabel están muy cerca en porcentaje de efectividad así que eso puede cambiar aunque no para estas en sentencia por esta sentencia creemos que será Lilian la sentenciada o bien por parte del equipo de los famosos será Marisol quien quede sentenciada una de ellas dos va a quedar sentenciada Lilian o Marisol creemos que no será alguien distinto es decir no será ni Selena que podría estar cerca de Marisol ni tampoco Cintia o Alejandra veamos aquí la tabla de efectividad Elsa les comentaba es la líder o al menos tenemos ese porcentaje ahorita como líder del equipo de los famosos menor porcentaje es Marisol pero Selena sería quien seguiría en esa efectividad por parte del equipo de los famosos pero los porcentajes están muy lejos realmente así que difícilmente va a cambiar esa situación entre Marisol y Selena cuando menos para este este juego por parte del equipo azul Esteban es el líder menor porcentaje es Lilian Durán pero como podemos ver está Cintia y más adelante está Alejandra Isabel pero los porcentajes en las chicas azules si son cercanos aunque en este momento Lilian es quien tiene el menor porcentaje de efectividad vemos a José Cutin los azules como el mayor porcentaje de efectividad pero en este momento él no está participando su participación se remonta a un juego me parece o a dos a lo mucho y pues bueno al estar fuera en este momento líderes Esteban así que Lilian y Marisol las chicas que tienen menor porcentaje de efectividad como podemos ver aquí en esta en esta tabla como podemos ver Lilian para nosotros hasta este momento tiene el 0% Cintia el 25% Alejandra y Isabel están igualadas en 37.5% pero los porcentajes pueden variar muy rápidamente aunque pensamos que para este día domingo Lilian no podrá superar ni a Cintia ni a Alejandra ni a Isabel y por lo tanto ella quedará en la posibilidad de quedar sentenciada y por lado de los famosos pues Marisol que se dice al respecto se da casi como un hecho que los famosos van a ganar este juego de sentencia y será Lilian quien quede sentenciada tenemos nuestras dudas pero es el rumor que corre con mayor insistencia que este domingo será Lilian la sentenciada pero no perdamos de vista que pudiera ser Marisol quien esté en ese juego de la sentencia así que ya veremos efectivamente el rumor se cumple si Lilian es la sentenciada o bien Marisol está en esa situación de quedar sentenciada se ve difícil pero bueno ya veremos así que Lilian es la favorita para quedar sentenciada y bueno el juego por la villa que es el primer juego que vamos a ver en la tv va a ser va a ser ese primer juego recordemos que la villa la tienen los famosos y parece que aquella situación continuará de la misma manera es decir los contendientes no van a poder recuperar cuando menos en este momento la villa exatlón se quedará en el campamento y los famosos obtendrán la victoria así que pues los famosos todo indica que se quedarán con todo este domingo ya veremos si es así tenemos las dudas en la en la sentencia porque hay rumores de que puede ser Marisol aunque el rumor más fuerte es que es Lilian pero bueno ya veremos así que famosos se estarían quedando con la villa de acuerdo al rumor que hay recordemos hacer rumor no es un spoiler aunque hay mucha conversación al respecto hay muchos comentarios es muy reiterado los comentarios acerca de que los famosos ganan la villa así que lo más posible es que así ocurra que los famosos se queden con la villa y que también Lilian queda que de sentenciada es decir será un domingo completamente para los famosos y los famosos irán por todo sucederá eso realmente ocurrirá bueno ya 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 veremos si el tiempo lo confirma o bien sucede algo distinto así que famosos estarían ganando la villa y Lilian sería la sentenciada son los rumores que hay se dan casi por hecho ya veremos si se confirman o no el tiempo lo dirá no son spoilers son rumores pero son rumores muy fuertes ya veremos si se cumplen o no pero en los comentarios que ven el canal hasta el próximo vídeo gracias